El doble discurso de la prefecta de Ineaga me molestó. Dice que eso ha sido algo que ha marcado este distanciamiento que ha habido con la prefecta de Guayaquil, prácticamente con la mayoría de la Revolución Ciudadana. Killes Arberts dice que ya no conversa con ella. Dijo que ya no conversa con la prefecta de Guayaquil, así que cada vez tiene un asunto que tratar. Envía un delegado. Interesante estas datos, amigos. Los traemos para ustedes. Y es que el alcalde de Guayaquil, Killes Arberts, confirmó el distanciamiento con la prefecta Marcela Ineaga. En una entrevista con el programa Punto en Orden, el alcalde dijo que marcó un distanciamiento con Ineaga por tema del quinto puente. Dijo que ya no conversa con la prefecta de Guayaquil y que cada vez tiene un asunto que tratar en vía a un delegado. Albares mencionó el doble discurso de ella en su momento que lo molestó. Recordó que poco antes de finalizar el anterior gobierno, se acordó con la prefecta trabajar en conjunto en esta obra para pedir la competencia, gestionar los recursos necesarios y ejecutar el proyecto. Albares dijo que Ineaga, en lugar de compartir su reclama, buscó congraciarse con el presidente Novoa. Cambió de discurso. A mí no me gustó, dijo. Carter reconoció que con Ineaga en sus inicios mantuvo un acercamiento dentro de la Revolución Ciudadana. También reconoció que con el mandatorio hay un distanciamiento por lo que pasó el 9 de octubre. Dijo que lo invitó y no quiso asistir a la sesión solo en el municipio, pero él hizo un evento muy cerca. Albares señaló también que eso generó un mal momento y eso no le gustó. Pero indicó que está coordinando acciones con el gobierno. Nosotros vamos a aportar como Guayaquil, sea quien sea el presidente, aseguró. Mencionó que espera que esto pase. Pues no mezclar las cosas. Ojalá se pase. Yo no tengo tema personal. Menciono. Escuchamos también un poco de las declaraciones de Albares. La que más tuve contacto en su momento fue con la prefecta Marcela Guiñaga. ¿Y ahora? Yo marqué, sí, yo marqué un distanciamiento porque no me gustó cómo manejó el tema del quinto puente. Que a mí no me importa con tal de que lo hagan. Pero el doble discurso de ella en su momento me molestó. Ella pedía que trabajemos en conjunto para tener la competencia del quinto puente. Pero por congraciarse con el presidente cambió el discurso de la noche a la mañana. Pero ahorita hay distanciamiento total con Marcela Guiñaga. Yo no converso con ella. Le deseo lo mejor. La que más tuve contacto en su momento fue con ella. Gracias.